En esta ocasión les voy a hablar sobre la leucaína leucocéfala o comúnmente conocida como guaje, la cual es una planta que tiene muchos atributos. Ha sido ampliamente estudiada y sus beneficios han sido evidentes. Sus beneficios son la aportación de forraje para el ganado de mayor calidad que el de los pastos. El otro beneficio es que hay una fijación de nitrógeno al suelo o una aportación de nitrógeno al suelo, lo cual beneficia al zacate que va a estar acompañando esta leguminosa. Su desempeño es mejor en suelos que no tengan una acidez muy acentuada, en suelos que tengan un pH de alrededor de 5.5 hacia arriba, hacia la neutralidad, hacia 7, ya que en suelos con pH bajos su desempeño va a ser muy raquítico, no va a prosperar tan eficientemente como lo haría en condiciones de pH casi neutros. Esta leguminosa debe de asociarse principalmente con pastos rastreros, para que no haya mucha competencia. Esta leguminosa también se siembra en hileras, una o dos hileras de la planta a cordón corrido y dejando un espacio mínimo de 5 metros para que se desarrolle la gramínea o el zacate que va a estar en medio, en donde los animales tengan forraje de la eucadena y forraje del zacate o de la gramínea. Esta leguminosa puede establecerse en el trópico húmedo, en el trópico seco prácticamente. Tiene un amplio rango de adaptación, su única limitante o su principal limitante es su desempeño en suelos con pH bajos, pH ácidos, ahí su desempeño va a ser más pobre, va a producir, pero va a ser muy limitado su producción o su aportación. Para ese tipo de condiciones podría haber otras alternativas que pudieran ser las leguminosas rastreras como el kutsu o como las entrocemas, que son leguminosas que están desarrolladas para adaptarse en ese ambiente de suelo pobre, suelo ácido. El establecimiento es lento, tarda alrededor de un año o un poquito más en establecerse para ser utilizada, pero una vez establecida, lo único que hay que cuidar es que los animales alcancen ese forraje, que lo puedan consumir. Si la planta se va muy arriba, es necesario realizar una poda a un metro de altura para inducir al rebrote más uniforme y romper o eliminar los tallos no consumidos. Pues les sugiero utilizar leguminosas para mejorar la calidad, el suelo y el ambiente.